Jajajaja Que lo que pampi Juan el artista con el 2023 y 2024 rompiendo No burto Meme, yo me muero de la risa Meme, yo me muero de la risa 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 Mami, eres la sonrisa de mi vida Te lo digo de verdad y no de mentira Ven, sonriere a la vida Vamos a gozar que hay길 de bebida Gozaste conmigo y muérete de risa Y no te apuras que aquí nadie esta de prisa Yo me muero de la risa Ríete, 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 ríete Ríguete, ríguete, Ríguete Ríguete, ríguete conmigo Papi, Juan es un ator, un locutor Y en esta vaina yo soy el mejor Petiteo de los party y en lo teteo Siempre estoy tranquilo, yo nunca estoy feo Espírate, fírate, fíjate, fíjate Ríguete, fíjate, rompo Ríguete, fíjate, fíjate Conmigo Espírate, fíjate Espírate, fíjate, fíjate Espírate, fíjate Espírate, fíjate conmigo Ya, ya, yo me muero de la risa Hey, hey, yo me muero de la risa 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 Papi Juan el artista Dios mi RD, maestro B Ahora si me pegué con el meme Yo me muero de la risa Carlos Colombia El fiscal del rap Y Derry Juan Vamos en la volanza Master Rap, prende la cámara Master Rap